El gobierno nipón contempla declarar esta semana un nuevo estado de emergencia sanitaria en Tokio y alrededores debido al continuado aumento de los contagios de la COVID-19. Así lo informó este lunes el primer ministro de Japón Yoshihide Shuga, una medida que afectaría a la región de la capital y a las prefecturas colindantes de Saitama, Chiba y Nagawawa. La decisión será discutida a lo largo de esta semana con el panel de expertos. El estado de emergencia permitiría a las autoridades regionales tomar acciones concretas, como la cancelación de eventos multitudinarios, el cierre de espacios públicos como escuelas y la recomendación a los negocios no esenciales de acortar sus horarios de apertura. La medida, que no incluye el confinamiento de la población, ya fue empleada a principios del pasado abril en todo el país, hasta que a finales de mayo el gobierno decidió levantarla. En total, Tokio suma más de 62.500 infecciones y acumula la mayor parte de los casos registrados en todo Japón, unos 245.200 casos, con más de 3.600 fallecidos por la COVID-19. Gracias. 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 Gracias.